La cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza. La cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza. La cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza. ¡A la cabeza! ¡En la bolsa! ¡En la bolsa! ¡En la bolsa! ¡En la bolsa! ¡A la bolsa! ¡En la bolsa! ¡En la bolsa! ¡A la bolsa! ¡En la bolsa!